Música 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 Muy buenas a todos, soy Glam13 y nos vemos aquí en el servidor de 7MC Hoy les vengo a presentar este gran servidor No premium, madre mía Porque ya saben de que yo ya hice un video Del mejor servidor no premium Y es el de Fruitcraft, pero ahora el de Fruitcraft No se que verga paso de que Ya nadie entra ni... Y creo que el administrador es bueno Ni puta idea Y bueno, ahora les vengo a presentar No, no quiero presumir mi teclado No, 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 que mentira Y bueno, entonces ahora les vengo a presentar Este hermosísimo server 7MC, y bueno que estoy ahorita Jugando mucho... No, porque wey No se porque este servidor va en la mayoría Ahorita de los no premium, me esta yendo mejor De los, como se dice De los premium, porque encima wey Me dijo te la de que podría ser de que Los premium miraron que esta lleno de plugins Y toda esa verga Y pues por eso ahorita Oso, oso, que pro soy de SkyBore Que pro todo... No, 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 no mame No mame, no mame, no mame, no mame, no mame What? 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 Que verga, que pedo Y bueno chicos, tendria que contarles muchas cositas De que hace 5 dias Bueno, esto lo estoy grabando el martes Hacker maldito Hacker maldito, hacker maldito Y no se lo puede pegar ahora Ah no, esta el ágil el compañero A la perca, no entendí nada yo Ahora viene este compañero Ni tona caña Hola compañero, todo bien? Ahora nos ponemos esto por aquí Se me peta FP esta la puta madre Se me peto todo No, no vengas compañero, no, 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 no Yo no te quiero, yo no te quiero en mi vida Yo no te quiero en mi vida Yo no te quiero en mi vida No, chao, te vas a la perca Que le pasaba el tipo, vieron, vieron, vieron Bueno, de que, bueno, de que ya saben No estuve subiendo videos porque estaba enfermo Te daba un poquito de asmita De que cuando tengo asmita yo casi no estoy en la computadora Porque cada 2 segundos me empieza a faltar el aire Entonces es preferible que tengo que hacer reposito a esa verga Y no puedo usar la computadora O sea, nada mas estaba un ratito en la computadora Para jugar con Luca O si quería grabar o para la serie Survivor a la verga que tengo con Luca Que la hacen directo Ay, spam ahí, todo rico Pero compañero, pero compañero Que, 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 que Así que chicos, aparte de que este video Es avisando algunas cositas Porque ya saben de que Algunos días yo hago unos videos Avisándoles cositas que pasan en el canal O me pasan Y, eh, a paso de parte Les vengo a presentar este servidor Que la IP y la tienda y toda esa verga Está en la descripción Porque ya saben de que a mi Me gusta así Eh, darles un poquito de promoción a los servidores Ay, 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 ay Estoy leyendo de darme el rango, oye Ay, qué rango Pero bueno, que otra cosita Ah, sí, 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 sí Bueno, que no me pasó, mejor dicho Qué no me pasó, porque Qué me pasó no sé, podría, wey Porque tendría una lista Estaría como, como 30 años Así que chicos, vamos Hola, 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 hola A la verga Bueno, qué no me pasó, chicos Miren, les cuento Ahorita vieron de que no podía subir video Por, eh, a la verga Y este cómo hace el puente así A la verga, a la verga, a la verga Pero que verga, pero que verga Muerte, a la verga Bueno, entonces vieron de que no podía subir el video Porque tenía asmas de problema, bueno, bla 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 Y también el lunes De que yo subí el video martes Que esto lo estoy grabando el martes El lunes yo ya iba a subir el video Porque ya saben que yo sube el lunes, miércoles O la verga Justo me llama Bueno, esto lo vine a comentar Y justo que el viernes ya saben que yo subo el lunes, miércoles y viernes videos Bueno, ahora también les quiero avisar De que voy a subir, ya subí el martes Eso del spinner Este video lo van a ver el miércoles y jueves, viernes también van a tener Que el jueves va a ser un video de este servidor también Cuando con TLA Y el viernes va a ser un retito de Minecraft También chicos, ah, eso de que el lunes Se iba a subir el video Pero no pude porque el de que story me estaba dando un problema De que yo grabó Y se me grababa todo Pero la pantalla quieta, o sea, apareció una foto con audio O sea, apareció una foto Esperen, voy a erutar, erutaré, no erutar Eruté con agua, vieron de que cuando erutan con agua Y no tiran, no hacen ruido Los erutos, bueno, eso me pasó recién Vamos a romper acá, caemos acá Vamos a matar a este señorcito La re puta madre Por eso chicos, es que traté de grabar el lunes Y no me pudo grabar entonces Busqué y me descargué la acción Y ahorita estoy usando la acción Por eso sé si ven algún cambio de calidad De algún video de los procesos en 30 FPS 60 porque todavía estoy probando Estoy configurando a ver que Que configuración me aguanta mi PC Que configuración no Porque se entiende que yo tengo una Pintu Y bueno, tampoco se le puede exigir un 1080 Porque ya sale humo gris Con el 1080 saldría humo rojo ¿Por qué rojo? Porque saldría fuego con humo negro Se habría tornado de fuego Todo eso en mi cuarto Vieron, como mucho que no da También estoy practicando mucho Skagor Papus Porque ¿Para qué dije eso? Ahora me van a matar No, no, pero mirá de dónde pega este papu Por Dios Quiero ser como vos algún día También me, ya Como ya saben No tenía el J3 Me lo pude instalar de nuevo Y no llené tanto la pantalla Porque ya saben Que los videos anteriores Estaban revisando cosas del J3 Y nada más me puse a la derecha Los, los, los clics Esos clics están rotos wey Yo hago como 400 clics Y esto está roto Es que en realidad muestra Dos números O sea, el principal Cuando muestra ahí Cuando aparece 3 o 2 Es 20, 30 Y cuando aparece por ejemplo 10 o 9 Es 90 y 100 O sea, yo me supero de que O sea, el J3 Está roto Porquería de moto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué rico Te te amo Y que chicos Ya saben La descripción está en la IP De este servidor Papu, madre mía Volvimos con los videos Encima chicos No se olviden Todos los días Video esta semana A las 13 horas Argentina No se olviden 13 horas Argentina Hijo de su puta madre Que le dejan Ya vuelven activo Y después del apoyo Va a haber el sábado y domingo Capaz video Y después ya volvemos Normalito Lunes, miércoles Y viernes Papu Qué rico Por favor A ver, ponemos este Este acá Este ni se los espero Este ni sabe quién soy A la verga Soy lejano Un gustazo Papu Un Gusto Qué le pasa Así que ahora vamos a volver Así que ahora vamos a hacer puentes Ya que Miren, mira Voy a hacer puentes Sin shifting Mira Bueno, lo intenté La intención es lo que cuentan Verdad Pero me están gustando mucho Este servidor Este servidor creo que es NA y SA Porque a TLEA El otro día le va muy bien De MS Y a mí también Así que no sé si está hosteado En ese año NA Supongo que sí Porque si a TLEA le va bien Y a mí Y yo soy de Argentina Y él es de México O sea, supondría Pero por qué Y este es un video O sea, ya tengo preparaditos Tengo que editarlos Nada más el video del jueves El video del El video del jueves El viernes Tengo que editarlo Que es el viernes un reto Y el jueves Otro video de Skyward Estaba subiendo mucho Bullwatch Porque me emocioné Con los videos de Watches Voy a grabar Watches no Bullwatch Voy a grabar mucho Y pues ahora tengo que aprovechar A la verga Ya lo edité Ya lo subí Y estuve casi Casi una semana Sin subir videos Por esos problemas De que tuve con el programa De grabación Y justo cuando O sea Tenía el problema Ese de De asma Y no O sea No tenía que estar en reposo Bueno y justo cuando Me mejoro Que verga No me anda El de que story Y que el de que story Lo uso hace como Ya dos años Que los uso Si me dio mucha penita No lo desinstalé Ni nada Pero ya lo había instalado Y desinstalado Desinstalado Y instalado Y me seguía el error O sea No sé que No sé que verga ¡Ca puta madre! ¡Que puta! Me extendiera el mouse De nuevo Yo lo reventaría Contra el pie Y bueno chicos Espero que les guste Todo el video No se olviden Para dejar su like Comentario para más Y bueno No se olviden Pasar que aquí Estoy jugando Unos días con TLA Papo Chicos Nos vemos en la próxima TLA ¡Suscríbete al canal!